hola banda como están seguimos aquí en neodos y les muestro esta pantalla porque mientras estoy farmeando hice un logro, lo hice detrás de cámaras y es cuando fusionas muchos núcleos de alma hasta que los llevas al nivel 9 en este caso me estuvieron dando el delenki el ese como este ony que lanza bueno que tiene su lanza ya lo matas y te da eso sale bueno lo matas te da varios núcleos y lo sigues fusionando hasta que llegas al nivel máximo y ahorita lo vamos a ver hasta qué nivel lo lleve vamos a ver allá entonces miren vamos a meternos a aquí el santuario para mostrarles eso que les comento entonces se meten aquí en gestionar núcleos de alma y pues ya ven este se meten a fusión seleccionan el que ustedes quieren en este caso tenía muchos enquis por ejemplo aquí tengo otro enki y aquí tengo otro enki pero ponen aquí este que quieran y acá abajo ponen al otro que quieran y ya sale yo ya no lo voy a funcionar porque se supone que lo tengo al máximo sale y bueno ya lo funcionan y como ven ahorita este enki ya está en nivel pues ya es el nivel 9 rango del núcleo ya vieron los ataques 29 y armadura 13 y por qué no le funciona porque me dieron una pues yo digo es una habilidad de éste está en amarillo y dice más 10 el ataque entonces por eso ya no también ya mejoró el del mezuki nada más se fusionado 2 del mes y miren ya está en nivel 8 con 12 este no le fusionado nada algo su quintos en un momento voy a formar es el primer toro que está en la primera misión y y del yo aquí está en melo dieron no estoy formando ahí en la primera misión también pero estará bien después de este hacerlo bueno qué más dieron por acá y en cabaña creo que tenemos otras cositas ver ilustraciones vamos a ver qué que nos dice ilustración de yo aquí aquí está un número convertido en yo aquí con el poder de la ermita no sé qué tanto no sé tanto si fue sólo del yo aquí banda pero bueno no 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 me lo ha dejado no me lo ha mostrado o sea o mezuki aquí debido al rencor con el que carga mezuki prefiere empuñar armas que provocan dolor en sus enemigos en vez de aquellas que sean efectivas a la hora de garantizar una muerte rápida como contraparte de su lado más malicioso y sádico también tiene una tendencia a investir a sus enemigos temerariamente por lo que demuestra poca previsión y más similitud a un caballo salvaje su doble naturaleza podría podría atribuirse a su origen mixto de humano y equipo y equino si tienes que enfrentas a mezuki en batalla esquiva sus embestidas y atácalo por detrás para tener grandes posibilidades de alcanzar la victoria vale o sea no era nada más eso y también nos dieron de éste vamos a dejar ahí después vamos a ser un todo y lo vamos a dejar este como vídeo justamente de esta zona dice gozuki a diferencia de mezuki gozuki está dotado de grandes cuernos que sobresalen de su cabeza y que disfruta usar para jugar con sus enemigos en vestirlos y lanzarlos varias veces al aire antes de darles un golpe mortal se dice que este método de asesino destroza los huesos de sus víctimas para que luego gozuki pueda comérselos con más facilidad el hecho de que gozuki también sea conocido por favorecer elementos contundentes como arma le da cierta credibilidad a esta inquietante teoría hay que tener especial cuidado con su vestida para evitar convertirse en su próxima escena si bien sus cuernos son un arma más poderosa también son una mayor debilidad y un golpe preciso dirigido hacia ellos es la clave para derrotarlo bueno pues nos dieron también eso banda los espíritus guardia ya lo tenemos el personaje también ya nos dieron otras cosas del dojo seguimos aquí en las mismas portator y también en las mismas y pues eso fue todo lo que lo que se habilitó banda ahora sí vámonos a la siguiente misión y aquí la siguiente misión se llama la bestia nacida entre el humo y las llamas pero bueno antes de hacer eso vamos a dejar esto como lo que estaba siendo el punto de partida para ir viendo analizando de las explicaciones y conocer un poquito más de los personajes sale pues nos vemos en el próximo vídeo banda y adiós